¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le va? ¿Qué tal, señor amazónico? ¿Cómo me ves, Lucho? ¿Cómo me ves? Amazónico te veo. Más tira para amazónico acá, de fresa. No, pero yo veo en tu pueblo amazónico, algo te pagarán. Estoy un poco endiablado por eso. Te veo pues bien, ¿por qué te quedas callado? Yo siempre te valoro. Siempre para mí, lo que tú haces son cosas diferentes. Yo lo aplaudo. Yo lo aplaudo. Así es, cuando no se puede en el… Ahí está bien dicho el dicho. Cuando no se puede en la revista, cuando no se puede en el programa, en mi pecho y mi espalda, todo se cobra, dice. Me parece muy bien, ¿eh? Claro, todo se aprovecha. Oye, la persona inteligente capitaliza todo. Solamente las personas inteligentes saben ganar dinero. Saben ganar dinero. ¿Y cuál es la envidia? O sea, tú nomás tienes derecho. Patria, ¿él nomás tienes derecho? O sea, uno no puede disfrutar. Ni de una, ni de dos, ni de tres. Habla. Te estoy presentando, señor. No seas irrespetuoso. ¿Cómo que no seas irrespetuoso? Te estoy presentando con todos los pergaminos que tú te mereces y no dices nada. Te quedas callado. Salve, estás así. ¿Qué quieres decir con eso? Yo no sé lo que quieres decir. Bueno, saludando a mi queridísimo… ¿Por qué a él? Yo te estoy presentando. Amigo Patrick. Yo te estoy presentando. A mi amigo Patrick, a mi amigo… Te das cuenta que es un malcriado, ¿no? Nick de Los Ángeles, a Werner y a mi querido director. Ay, ahora sí. Me siento feliz. Bueno, también, este… A nuestros oyentes, Lucho. Una vez más y nunca me voy a cansar. ¿No? Pides disculpas. ¿Por qué? O lo de ayer. ¿Por qué? ¿Qué pasó ayer? No has venido. A Clara. La gente pregunta. Yo a veces no sé ni qué responder porque a mí no me has dicho completamente nada. Como si yo sería el hombre pintado de este programa. Más bien, te vas con Patrick Flores, te has comunicado. Patrick me dice, no, ha venido el señor. Ni siquiera le pregunté por qué. Pero yo creo que es una falta de respeto a tu director. No, 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 te vas por la chueca, Lucho. Yo, yo, este, siempre, este, ¿qué te digo? Reconozco, o sea, que el papel que en estos momentos tú desempeñas, tú eres un alto funcionario. Entonces, en horas de trabajo, yo no tengo… No, 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 quiero que retires esa palabra. Yo no soy alto funcionario. Bajo funcionario. No, yo soy un gran funcionario. O grande funcionario. Alto es cualquiera. Ah, bueno, ese es tu concepción. Grande no es cualquiera. Esa es tu concepción, ¿no? No, pues yo te digo. Ya pues, pero yo estoy expresando de esa forma, ¿no? Pero te corrijo. Entonces, yo no, ya, está bien, pero ya he dicho. Entonces, yo no tengo por qué estarte interrumpiendo, este, esa recargada labor que tú desempeñas, ¿no? Entonces, tranquilo nomás. Para eso hablé, hablé con el señor Patrick y… Con el segundo dueño del programa. Con el hombre, claro. Segundo dueño. Está bien. Yo no tengo ningún problema que sean dueños ustedes, ¿no? ¿Por qué? Lamentablemente nosotros somos dueños, pero el que más ganas eres tú. Te lo llevas todo. Y ni siquiera un queque con una gaseosa. Te reportan. Tanto hablas de eso que la gente debe pensar en algún momento que es cierto lo que dices. ¿Quién sabe? ¿Sí? No, pero te veo bien. Es lo bueno. Ahí parece que te han inyectado algo bueno. Eso es hermoso. Viejo, ¿estás en tu tienda? Pobre niñaño. Viejo, ¿estás en tu tienda? Para que le inyecten bien. Pobre niñañito, ya se hace pobre tanto que la visitas, caray. No. Hoy día sí no se ha atendido, pero de la mil… O sea, lo demás día es que no te… Una desgracia. Algo que habrá cobrado, pero te parece mal la atención. No, hoy día ha estado espectacular. Que cobre lo que es, pero la atención, cien por mil. Gracias, viejo. Te mando saludos también tu primo, tu primo, Jenin Pati Flores Gatica. Tu mejor primo. El que te va a liberar. ¿Cómo estás, Jenin Pati Flores Gatica? ¿Todo bien? ¿Qué tal, José Luis? Yo bien. ¿Tú? Estaba esperando mi turno para hablar. ¿Cómo estás? Bien, contento. A ver, ahí era el señor. Saluda al señor. Sí, saludar al profesor Gómez Sánchez. Saluda al señor Don Gómez Sánchez Río, más popular como… ¿Qué ha sido ayer? Bautizo y cumpleaños. Más conocido. Él la queda su reemplazo del huacho. En el día sí bautizo. En la noche sí cumpleaños. Y mañana es patrona. ¿Sabes qué hora me llamó? Una de la mañana. ¿Era una de la mañana o más temprano? Pero me llamó, pues… Un saludo para Rosita López García. Ayer fue su onomático. Ahí ha estado. El señor, pues, es de cajón. Tiene suerte, ¿no? Hoy qué suerte tiene este señor. Ha nacido con una estrella en su frente. Yo quisiera tener la suerte que tiene Don Gómez Sánchez Río. Ha cesado. Ya en su agenda, tipo mundo social, tiene ahí. Lunes, cumpleaños de Eteldrid. Martes, cumpleaños de Juancito. Mierda, almuerzo de estar… O sea, todito una agenda. Y viene el feriado largo. Mañana se va a Cuñumbuque. Vamos ahí para… Hoy día. Hoy día ya te vas. O sea, ya hay a pernotas. Hasta el martes. Pero no te quieren. ¿Cómo vas a ir? Oye, ya esos 64 años aguanta, ¿no? Yo te juro, Lucho, te juro, así. Yo tomo seis cervezas y ya me emborracho. O sea, y 30 años recién tengo. Estás cargando las cifras pinas tú. Marzo del 89 al 2019 y 30 años. Y yo ya me rindo, paso a retirarme. Pero este señor, de jueves a lunes, y viene fuerte, bien parado. No. O se va a rehidratar en el viejo. Antes que fallezca su papá, le he inducido una fuerza total. Hijito, basta que le agarra de su mano, don Eleazar. Don Eleazar Sánchez. Que en paz descansa. Un cariño grande, que en paz descansa, chiquito. Estás perdonado de todos tus pecados y quedas como un chivolo de 15 años. Utilízale a tu hígado, le ha dicho. Él le ha dicho. Y ese polo le hace más chivolo, mira. Le dibuja todito el pectoral, los hombros. Oye, mira los coquitos que tiene. ¿Cuántos coquitos tiene el señor? Esa ñata, por ejemplo. Tiene un parecido entre papá pitufo y gárgame con ese polo. Y hace honor a sus pitufinas que le para consumiendo. Hay una pitufina del Guayaga también. Qué baro ese partido ayer. Me agradó. En Porto Alegre jugaron, ¿no? En Porto Alegre jugaron. Hoy con 10 hombres, Patrick. Qué bárbaro. Cómo se recompuso ese gremio. Estamos viendo una linda Copa Libertadores, ¿no? Sí, bárbaro. Eso comentábamos, Patrick. Y de Rossi ya se metió a boca. Y dice que va a poder jugar este partido con... Para nadie. ¿Lo han inscrito, Gómez? Sí, yo he escuchado en... Confirma eso, Gómez, por favor. No, gran jugador. Oye, la forma como lo han recibido de Rossi es espectacular. Oye, pero ese tipo, dice, viene a jugar así porque le cuentan de que... La bombonera tiembla, camina, dice. Y quiere experimentar eso. No, hay muchos jugadores europeos que a lo largo de la historia siempre han manifestado su simpatía, deseo en algún momento de jugar en Sudamérica. Pero, Patrick. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo se confiesa a un hincha de River Plate en esta parte de América. Patrick, pero que ayer está caminando por donde están pues los... Es el... ¿Cómo se llama? ¿De boca? La bombonera. ¿Ah? ¿Su estadio? No, dentro del estadio está su museo. Museo. Y de Rossi le dice, aburdizo. Le dice, disculpe, le dice, ¿qué hora aparecen los monjes amarillos? O sea, es una leyenda. Hay equipos que tienen mística. Bueno, en Argentina, obviamente, tú hablas de Argentina, hablas de Boca o hablas de River. No, pero yo sí lo he vivido, Patrick, y el museo de Boca es hermoso, pero entrar allí que diga dónde está. Y después dijo, ¿qué hora timbra el estadio? Y Burdizo le dice, el estadio no timbra cuando está vacío, el estadio timbra cuando está lleno. O sea, le pone... No, es igual... O sea, le tiene impregnado algo en el cerebro de Rossi, de que le han contado, le han dicho cuáles son las místicas que tiene este estadio de la bombonera. Y además, el estadio es de Boca. Cuando Perú se fue a jugar por eliminatoria su último partido... No, el ante el año pasado. Octubre del 2017, 0 a 0, con gran actuación de Pedro Gallese, o Galece. Gallese. Cuando le preguntaron en conferencia de prensa a Ricardo Gareca esta idea de jugar en la bombonera, porque la selección argentina no estaba teniendo buenos resultados en el Monumental de River, en Núñez. Entonces, bueno, vamos a utilizar la bombonera. Tú sabes que el Monumental de Núñez, la cancha está muy lejos de la tribuna, ¿no? Así es. El Antonio Vespucio Liberti, así se llama, el Monumental de River, tiene pista atlética, entonces está muy lejos. En cambio, la bombonera, pues, la gente está ahí. Está sobre la cancha. No, Gareca dijo algo que para mí es muy cierto. La bombonera es el estadio de Boca. No es el estadio de la selección argentina, por eso no sé quiénes van a un partido de eliminatoria. La gente común y corriente, ¿no? La gente que paga su billete, va y ve a la selección, no es el mismo peso que cuando va a la 12 de Boca. La 12 de Boca lo llenan, pues, a ver, lo que sería para Alianza Lima el Comando Sur, lo que sería para Universitario la Trinchera Norte. La gente, la hinchada de Boca, ¿no? Entonces tiene... Pero el 69, si vamos atrás, atrás, para el Mundial del 70, ¿no? Dejamos fuera a la Argentina, ¿no? Ahí, justamente en ese estadio. Dos goles de Cachito, ¿no? ¿Cuál Cachito? Cachito Ramírez. Ah, ya. Tú estás pensando en mi ñaño, ya. O sea, y paradójicamente ha sido un estadio que no le ha dado buenos resultados a la Argentina. Porque donde fue campeón del mundo la Argentina por primera vez fue en River, en el Monumental de Núñez, con goles del matador Mario Kempes. No, Mario Kempes. Mario Alberto Kempes, ¿no? Contra Holanda. La selección holandesa, correcto. Entonces, o sea, son cosas... Por ejemplo, antes la Argentina también cuando no le iba bien te llevaba a jugar a Rosario, al gigante de Arroyito. Pero... En la cancha de Rosario Central, pero... Pero ahora casi los partidos que tienen comprometidos también les llevan al estadio de Malvinas Argentinas, que está en Mendoza, ¿no? No, lo que pasa es que la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, desde ya eliminatorias atrás ha empezado a descentralizar el fútbol argentino a nivel de selección. Antes la Argentina no salía de Buenos Aires. Es igual que en el Perú. No, pero juega... Toda la vida se juega en Lima. No, pero juega en Provincias. No, pero juega en Mendoza, juega... Ahora, te estoy hablando, eliminatorias pasadas, es igual. Colombia, ha habido eliminatorias que ha jugado en el Campín de Bogotá, ha habido eliminatorias que ha utilizado Medellín. Pero los últimos años jugó en Barranquilla, nada más. Los años que han sido exitosos han sido en el Metropolitano de Barranquilla, el Roberto Meléndez, ¿no? O aprovechan el calor, el... Ah, pero es terrible. El calor de Colombia. Terrible. Tipo de Europa. El que sí siempre ha descentralizado su fútbol, y será porque tiene muchos estadios mundialistas, es Brasil. Brasil juega en Brasilia, Ríos, Sao Paulo, Porto Alegre, Manaus, Salvador de Bahía, Belo Horizonte, Curitiba, te lleva a todos lados. Es que las ciudades ahí, en Brasil hay más de 10 ciudades que pasan del millón de habitantes, tienen más de 2 millones de habitantes. Y tienen buenos estadios. O sea, ahí no hay ningún problema, pues, ¿no? No hay ningún problema. Y Brasil... Y Brasil parece la misma política del Estado, que tiene mucho que ver en esto, ¿ah? Quieran o no quieran, hace de que el fútbol, pues, ¿no? Se descentralice. Se descentralice. Venezuela hace lo mismo, ¿ah? Maracaibo, juegan en... Juegan en Caracas, juegan en Maracaibo, juegan en Puerto Ordaz, juegan en Puerto La Cruz, juegan en San Cristóbal, juegan en Barquisimeto. Y decimos que es un país que está en crisis, pero tiene grandes infraestructuras deportivas. Bueno, son determinaciones de cada federación, de cada asociación, ¿no? Porque en Latinoamérica... A nivel de selección, pues, son ellos los que deciden. No, es que cada federación es independiente. Claro, la localía manda. Finalmente no están saliendo de su país. Bueno, pero, centrándonos en lo que fue ayer, a mí me agradó el partido. Lo vi de cabo raro. ¿Tienes las llaves? ¿Quiénes se enfrentarían con... O va a haber nuevo sorteo para cuartos de final? No. Están armados, me parece, que las llaves, ¿no? ¿No la tienes ahí? No. A ver, búscale, topo. No, mira, ayer, cuando se queda con 10 hombres el gremio, yo decía que libertad le viene encima. Oye, pero un poco más si le dejas sin mochila, ¿no? En la expulsión. No, pero yo no entiendo por qué el árbitro tenía que consultar al barrio. Porque era evidente, ¿no? Era evidente. O sea... Lucho, a veces el árbitro no percibe, no ve, no está... ¿Qué te digo? De repente, con su humanidad, el jugador de Gremio tapaba la acción que estaba haciendo, ¿no? No sé en qué momento la ubicación del árbitro, pero tiene sus asistentes también para... Pero, ¿se utilizó el bar? No, pero, oye, mira, cuando tú te quedas con 10 hombres, normalmente un técnico, ¿qué hace? Pégate al micro. Hace la recomposición defensiva. Se dice, no, voy a meter un defensa más para... Ya, me quedé con 10, ahora tengo que aguantar y esperar un contragolpe para que... Oye, estos equipos... Para ver si me da un rédito o algo, ¿no? Ya se enfrentaron en fase de grupos, ¿no? Sí, pero cuando ingresa Tardelli, hace el cambio de Tardelli, ya con 10 hombres, cualquier pensaría que él podría optar por un defensa, opta por un delantero. Lucho, pero ¿cómo se desarrollaba el juego? Yo creo que ha estado muy bien, porque, ¿qué cosa? O sea, lo que hacía Libertad era solamente defenderse. No, tenía propuestas. Tenía salidas, pero no, 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 no tanto. Hay elementos que son importantes. Pero el 2 a 0 es un resultado muy complicado para Libertad, ¿no? Muy complicado. No, pero el más flojito para mí de ayer, de gremio, Everton. Yo pensaba que Everton iba a ser la figura, el tipo que... Fue figura en la Copa América. Pero, les doy los resultados de la semana de estos partidos. De los ocho partidos. No, pero antes de eso, Gómez, yo quiero ir a una cuestión puntual. Y que debemos emular eso, los equipos peruanos. O sea, cuando hay un técnico que tenga lectura y tenga jugadores con las características, como para manejar un partido con 10 o 11 jugadores, no se te hace problema. O sea, sabes afrontar y enfrentar. Ayer, por ejemplo, me gustó la actitud cuando hace una línea de tres y dice, yo muero con tres y dentro de esa línea de tres hace un 3-5-1. Con una población total en medio sector. Entonces, yo voy. Eso es trabajo de formación. Uno, uno, dos, que los jugadores entiendan que verdaderamente cuál es la filosofía de un técnico. Dos, tres, la aplicación técnico, táctico. Eso no tiene nuestro país. Aquí jugamos porque decimos, se nos aflora, se nos dice, pero no aplicamos. Pero en los últimos partidos también, Inter, Gremio, el otro que ha jugado, a pesar de que ha perdido con Boca. Paranaense. Paranaense. Oye, ¿qué aplicación táctica tienen? Ojalá que esa cultura, esa cultura técnico-táctico que manejan los brasileños, algo puede molar Perú, algo. Yo voy a eso. Estamos en pañales, con jugadores indisciplinados tácticamente. Oye, al lateral izquierdo que salía como una tromba cada rato ayer, el técnico va y le parcha, le dice, no sales. Hacemos línea de tres. Deja que salgan los laterales. Oye, es una cuestión que a mí me agrada ver, porque nos da otra tónica de fútbol, nos da otro concepto, otra formulación de lo que es el fútbol. Y eso yo ayer lo pude disfrutar, de que ojalá, ojalá tengamos técnicos que verdaderamente apunten a eso, Gómez. O sea, hacer con disminuido igual, altamente competitivos. Y nos ha demostrado que los equipos brasileños son altamente competitivos con lo que tienen, saben afrontar. Muchos técnicos en Perú, creo que por técnicos que llegan a Perú, o es por algún error, ¿no? O es por promesas así que han creído ellos, ¿no? En algún momento. O te llegan gente pues que no ha tenido ningún éxito. No son técnicos reconocidos por su calidad profesional. Entonces, aparte de eso también, el fútbol, pues tenemos un fútbol poco serio a nivel, ¿qué te digo? De fútbol, a nivel de organización peor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cambiar muchas cosas para poder aspirar a hacer ese tipo de… Hay equipos que les falta consistencia. Por ejemplo, a mí el Cristal, que fue y ganó en Chile, ¿a qué equipo le ganó? A la Universidad Católica, ¿o fue? Lucho. ¿Cuál? El partido que goleó Cristal, ¿a quién le goleó en Chile? Si me recuerdas el equipo. A la Universidad Católica, me parece. A la Católica, claro. O no, no fue a la Católica, fue a… Bueno, hay un partido que en esta… Fase de grupos. Fase de grupos. 4-1 del 4-1. 3-0 fue a ganar. Cristal, por ejemplo, se hizo un partidazo, ¿no? Se hizo un partidazo, goleó, gustó, ganó. Uno dice, pucha, Cristal, si juega así, gana la Sudamericana. Pero luego vuelve a jugar un torneo internacional, se va a Venezuela y pierde. Contra un equipo que, al menos para mí, es desconocido, el fútbol venezolano, ¿no? Sí, creo que… Porque uno cuando habla de… Claro, Cristal a la Universidad de Concepción fue. No, 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 no. Porque se enfrentó en fase de grupos, fue con Olimpia. No, ya por Copa Sudamericana, porque con Concepción perdió 5-4. Claro, no, pero luego de estar en fase de grupos de Copa Libertadores, perdió la oportunidad de estar, ahora bajó a Copa Sudamericana. Previo al partido de Zulia, jugó con un equipo chileno, creo que fue la Católica o fue, no recuerdo bien. No, no, Sudamericana. Golió Cristal a un equipo de… Y no, o sea, no hay esa consistencia, ¿no? No hay ese… De jugar bien uno y jugar bien cinco. Jugamos bien uno y luego jugamos tres malos. A eso es lo que voy, a eso es lo que yo quiero llegar. Y lo más alarmante son las competencias internacionales, ¿no? ahí creo que todo el tiempo hemos jugado mal en general pocas veces equipos peruanos que han sabido dar la talla para hacer buenas presentaciones y eso se refleja en que casi nunca hemos avanzado en fase de grupos yo considero que hay mucho por madurar yo no miro al fútbol mirando lo que es Brasil lo que es Argentina, lo que es Chile mirando a la realidad voy a un claro ejemplo a mi gran cosa también lo que los peruanos hasta cierto punto conformistas yo entro a las redes y el mismo espectador peruano es un ignorante del fútbol recuerdo que hace meses atrás por ejemplo me refiero básicamente Alianza Lima los hinchas pedían la cabeza de Ruso que no sirve que se vaya con cama o no que se vaya no Ruso ha sido campeón de la Libertadores por si algún aliancista no lo sabe o sea tiene de que agarrarse tiene palmarés tiene un palmarés algo que mostrar pero no sirve para no, no sirvió el equipo no jugaba bien se fue sin pena ni gloria de la Libertadores un punto el punto que rescató el empate con River en la primera fecha en el estadio nacional de ahí perdió toditos no alcanzó ni siquiera copa sudamericana o sea se fue sin pena ni gloria como cualquier cuchipi de la Libertadores ahora ha venido Bengochea lo sacó campeón creo que hace un par de años atrás y ahora ya la gente lo idolatra Bengochea que esto que el otro como juega llevamos dos fechas le hemos ganado a un equipo que va a descender un equipo con bueno que es de quinta categoría no es de primera división es el Sport Boys del Callao y le hemos ganado a un cristal alternativo y tú ves en las redes sociales los comentarios de los aleacistas se creen campeones de la Libertadores con Bengochea y con dos fechas y que el equipo juega la maravilla y ganando a nivel doméstico pero es lógico que se ilusione porque dentro de la cultura futbolística y apunte que gane el clausura alianza ¿qué ha ganado con eso? por eso digo y apunte que gane el título nacional es típico del fútbol del hincha nacional pero te digo de un conformista de un que ve cosas donde no las hay pero esa reacción el fútbol peruano está lástima pero tienes que entender lo mismo pasó en el apertura cuando universitario le ganó el clásico alianza en Matute 2-1 me parece el horizonte de ahí le ganó a Bois 4-0 termino con esto la prensa Dios mío la U está pachantocada pero tú tienes que entender de ahí no ganó seis partidos entonces ¿de qué estamos hablando? tienes que entender de que aquí se vende humo no, no uno, dos son resultadistas ¿resultadistas de qué? ¿por ganarle a Bois? espera, espera son resultadistas por decir el señor Gómez Sánchez Ríos es dirigente tú eres el hincha manejas a todo un un estatus de 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 hinchas ya no quiero decir delincuentes pero si pierdes dos partidos primerito le cuestionas a él hoy ha traído esa plaga a esa porque por más resultados alagadores que haya tenido en mi vida como director técnico que haya logrado diez copas libertador pero si tú pierdas dos partidos consecutivos en este país esa es la cultura de tumbar un proceso no respetamos procesos y esa es la porquería que nos lleva cada vez más al abismo del fútbol si en estos momentos si bien es cierto tenemos una selección que responde pero si miras resultados de de partidos domésticos del fútbol profesional peruano es una porquería ahorita por ejemplo uno que otro partido es atractivo ahorita se le está criticando mucho a Carrillo por su nuevo club es evidente que él se fue por dinero a mí no me interesaría es igual que igual que Trauco hoy suena fuerte ante para que Twitche por el Besiktas de Turquía todo el mundo habla de eso hoy en día pero yo si fuera me diría hoy si te vas a ir a China me voy porque yo tengo seguridad de futbol Turquía tiene mejor pero no mirando un poquito Turquía tiene mejor fútbol que Arabia en Turquía todavía se puede el fútbol claramente está la que es Europa el criterio económico para tomar esa decisión es Europa y en Europa ahora lo que yo me voy y eso quería decir miremos nomás los los contratos que hacen los los equipos para iniciar una temporada quien hace sus contratos pensando en una competencia internacional no ningún equipo universitario quizás Cristal un poco mejor sus contrataciones alianza te vienen y te llevan jugadores hasta de segunda te contratan o sea quiere decir que estos pues no no aspiran a nada mayor para ellos lo máximo es lograr el título nacional o ganar uno de los dos torneos no existe el proceso el respeto nadie piensa en algo mayor nos contentamos con lo que van dejando otros y es así el fútbol mira el fútbol peruano durante toda su historia en lo que a clubes se refiere se ha contentado con migajas no se ha contentado con una torta entera ¿por qué? que hemos logrado a nivel de clubes un segundo puesto que no es nada y en dos ocasiones pero cuántos años han pasado 23 años después de cuántos años o sea eso que nos haga aterrizar que estamos en pañales que como fútbol peruano no representamos nada no nos respetan nos miran como a cualquier porquería porque no tenemos calidad y capacidad de competición no tenemos mira Paraguay con decirte que Paraguay Paraguay ha metido tres en octavo de final está Olimpia que cayó contra la liga de Quito está Cerro Porteño y está Libertad es un indicador de que hay materia ahí ahí claro Ecuador metió dos metió la liga de Quito y metió MLE ¿sabes dónde si está mi problema Patrick? porque yo estaba haciendo una revisión de que los equipos denominados como por ejemplo de Brasil la gran mayoría y en este gremio que ayer me puse a observar solamente tiene cuatro jugadores de 26 años para abajo el resto está de 30 para arriba o sea los clubes están apostando ya por matreros antes por dar una renovación de nuevos emigrantes del fútbol ¿no? que emerge perdón de nuevos emergentes del fútbol no de los emigrantes de nuevos emergentes del fútbol esos emergentes son los que nosotros queremos Paraguay está igual ¿pero qué pasa? pero ¿sabes dónde si está marcando la diferencia? Venezuela Lucho Colombia pero darte cuenta Argentina darte cuenta de una cosa se está marcando con jugadores Uruguay no es así no tanto es así ¿por qué? como tú dices ¿por qué? ¿qué sucede? de que los grandes equipos europeos están a la casa de toda esa gente que está saliendo de tal manera que poco es lo que juegan en su torneo local puede ser un indicador no hay ningún problema puede ser eso es lo que hacen puede ser para mí Vinicius por ejemplo sin ganar nada lo llevaron por 60 millones 18 años hay ahorita un muchachito de Colombia que se lo están llevando 15 años hay otro de Uruguay me parece de misma Argentina no esos son los más pintados pero en realidad ¿cuántos jugadores de esa edad ya están yendo a otros clubes? sino que no se hace tanta no se hace noticia no se hace tanta noticia claro pero te digo los clubes brasileros argentinos perdón este paraguayos y entre Ecuador y Chile casi están en el epilo de su carrera los que están afrontando Copa Libertadores a mí me agrada ver por ejemplo clubes de Argentina de Colombia Venezuela relativamente bastante jóvenes más que todo Colombia Colombia bastante jóvenes que ya están en la liga les meten al gallo ahí con espuelas para pelear y lidiar con los más pintados del continente y mira que le está dando a Colombia le está dando un universo de jugadores donde el técnico Queiroz mira hacia atrás y dice oye como lateral izquierdo tengo en Boca tengo en River tengo en Ludinense tengo el Tottenham o sea mira un universo de jugadores eso es lo que está haciendo Colombia estas selecciones más allá de ir al Mundial ya no piensan en ir solamente al Mundial ya piensan en llegar lo más lejos posible así es o sea hoy en día en Colombia se habla de la posibilidad de ganar la Copa del Mundo lo que antes de repente no sucedía en Chile mismo esta generación dorada que ya se va acabando hablaban de la posibilidad de ganar una Copa del Mundo a ver tengo una pregunta nada más te digo espera después de eso después de eso mira la cuestión es de que eso de lograr Copa lograr campeonatos lograr esto el otro es una consecuencia ya para ellos lo fundamental es sacar jugadores sacar o sea en forma inagotable si es que se quiere porque eso representa la solvencia económica el otro día le escuché una entrevista que le hicieron a Pacho Maturano y dime cuando Pacho Maturano agarró la selección su universo de jugadores era exageradamente era 80 oye tú te acuerdas 80 80 de que del Perú no de Colombia su universo de jugadores pero vino al Perú y fracasó pero con un universo que casi de los 80 el 50% eran domésticos y el resto estaba afuera pero ahora si tú miras el universo de jugadores cuántos jugadores tiene Colombia hoy fuera pucha eso no te garantiza nada tampoco de centenara no 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 es que garantiza sino que ya has metido jugadores en ligas competitivas y que puedes tener de la mano y tú puedes mirar las características y como tú quieras formar el equipo o sea te da una variabilidad yo estoy yo estoy plenamente convencido de que para que haya un gran técnico tiene que haber un gran material humano claro Pacho Maturana se dio el lujo pero no simplemente Patrigan sino tiene que tener lectura el técnico tiene que conocer las características de un jugador por lo que él quiere no hay sistema que valga si tú no tienes el material humano estamos hablando estamos hablando de cosas que suceden dentro de lo normal no yo te digo ahorita y claro ejemplo es Argentina con grandes jugadores con técnicos en un determinado momento buenos que no ha podido avanzar nadie quiere agarrar ese fierro no no pero pero no depende solamente pero no solamente pasa por el conducto deportivo por eso te digo ahí pasa por varios filtros por eso te digo ya se tergiversan las cosas que no pueden hacer aterrizar en algo estable y sostenible futbolísticamente hablando por eso es de que ahí está pasando este problema son problemas conductuales y comportamentales por eso te digo por eso te decía Maturana revolucionó el fútbol de Colombia en su momento si por eso es recordado por el famoso 5 a 0 en Argentina en Argentina en el Monumental de Colombia con la hombrilla un rincón con Valderrama y toda esa mancha con el arquero el del escorpión Rene Guita Rene Guita se hizo famoso en el mundo venía de ganar la Libertadores de América Pacho Maturanes el primer técnico colombiano que ganó la Libertadores el año que yo nací 1989 el primer equipo en ganar una Libertadores fue el Atlético Nacional de Medellín con su capitán García venía de de agarrar la selección colombia la selección colombia y lo llevó al mundial del 94 era ampliamente favorito colombia en esa copa y se quedó fuera de primera fase luego lo trajeron al Perú para las eliminatorias de Corea Japón y fracasó fracasó ¿no? entonces como para darnos cuenta por eso yo estoy plenamente convencido de que yo me voy Queiroz ¿por qué se fue a Colombia? porque sabe que hay ahí con qué trabajar Queiroz después de haber agarrado la selección de su país después de haber sido asistente de Alex Ferguson en el Manchester United ¿tú crees que va a venir a cualquier país? tiene que venir a un país donde le da las condiciones para trabajar Bielsa mismo Bielsa para las eliminatorias de Corea Japón 2002 arrasó con su Argentina era ampliamente favorito a Argentina y quedó eliminado en primera fase hay una diferencia que yo quiero puntualizar también Queiroz llega a Colombia porque sabe que el volumen o el universo de futbolistas mejoró ostensiblemente en los últimos 10 años el técnico de Argentina este el interino no, no, no no Bielsa Bielsa llegó a Chile también porque realmente tenía la esperanza de que estaba un fútbol emergente y con qué trabajar y con qué competir pero que no me venga a decir que Gareca si vino acá porque estaba convencido de que podía ser fue la chispa de la vida la champa de mi vida eso sí sucedió con él no hay que ser muy crueles tampoco no, no, no es que somos crueles es que la suerte le acompañó si miramos cómo llegó al mundial ha sido mera suerte mera suerte entonces empezó a emerger y ahí lo que hay que valorar es de que los jugadores desde ese momento empezaron a creer en ellos mismos lo que hoy en día como dice Patrick qué hermoso sería que nuestros futbolistas crean en ellos mismos y digan oye si tenemos talento tenemos capacidad tenemos fútbol y podemos pelear un título mundial cuando tú estás mentalizado en eso que te diga un psicólogo aquí tenemos un psicólogo cuando tú estás mentalizado y cuando tú dices yo no pierdo fácilmente y para que me ganen me tienen que matar es porque estás plenamente convencido convencido de lo que tú eres eso es lo que falta de un futbolista peruano creer en él mismo y siempre lo hemos dicho cuando Croacia pasó la fase cuando Croacia pasó la fase de grupos ganando su grupo y goleándole a la Argentina el 3 a 0 claro ¿se acuerdan? Croacia ahí se dio cuenta de que puede llegar muy lejos luego en octavos de final vino Dinamarca lo eliminó en cuartos de final Rusia lo eliminó sin querer queriendo Croacia se había metido entre las cuatro mejores selecciones del mundo llegó a ser finalista ¿quién de nosotros ponía Croacia en la final de la Copa del Mundo del año pasado? yo la verdad que no nadie entonces hoy en día nos damos cuenta podemos discutir toda la tarde y no vamos a encontrar la explicación a lo que tiene el fútbol el fútbol es una cuestión inexplicable pero si Perú lucha si Perú pasaba segundo en el grupo que obviamente ganó Francia nuestro rival hubiera sido Croacia no no me quiero imaginar si Perú le hubiera eliminado a Croacia uno queda con esa incógnita y con esa sensación de que hubiera sido de Perú si pasaba la fase de grupos bendita sea no entró el gol contra Dinamarca y me voy a acordar toda mi vida claro pero yo te digo si tiene una explicación es una explicación de convencimiento de futbolista para mí cuando tú estás convencido de lo que tú eres por más monstruo que le ves al frente no es un monstruo se convierte en un gatito porque tú estás convencido y estás plenamente seguro de lo que tú eres de lo que tú tienes lo que tú puedes proponer lo que tú puedes hacer pero como en algún momento tú lo dijiste todo lo futbolístico tiene que ir acompañado dentro de la mentalidad tiene que ir acompañado del potencial futbolístico antes de que vayamos a la pausa tú puedes estar tan mentalizado en esto en esto pero hay que tener trabajos actitudes te voy a poner un ejemplo tú has jugado fútbol Patti también jugó cuando tú juegas con gente de tu nivel y tú le haces un aguacho un sombrero papá tú lo haces pero si le ves más allá a un equipo ya que de repente tú le miras y te frenas ¿por qué te frenas? ¿por qué no te diviertes igual que cuando juegas con la canchita de tu barrio? porque te falta confianza porque te falta seguridad como persona tienes el talento tienes las condiciones pero no lo sabes aflorar por ejemplo cueva juega aquí en alianza con esto sombrero huacha gol de cualquier lado papá una de más una de más pero ya juega con un equipo de otro nivel ¿por qué nos chupamos? igualito tiene que ser la trascendencia no es que te chupas no también pero existe ya la forma y la manera que el técnico te direcciona para que puedas afrontar esa realidad tú pareces y te creas hasta una falsa imagen de que tú eres el gran crack cuando haces lo que tú dices y no has ganado nada esto esto pero cuando ya tienes en la frente a un rival ¿y por qué no lo haces? porque el otro también tiene lo suyo entonces ahí está la seguridad pero ahí está la seguridad de persona para mí tú tienes que demostrarle tu talento pero tiene el talento pero te estoy que es superior a él eso es lo que tienes que hacer no basta no basta solamente creer y pensar pero Gómez yo te estoy pintando tienes que ser capaz de materializar eso pero comparito yo te pinto el talento para que después tú lo puedas utilizar donde quieras porque eso es tu talento o sea está descubierto tu talento ahora ¿dónde está el tema? que cuando yo le veo un Pati Flores que es un monstruo un tipo que tiene trascendencia que juega en River Plate o que juega en el Manchester United o el Barcelona ya no ya pues le veo de otro quilate lo veo de otro quilate ¿y dónde está? donde yo empiezo a arrugar eso es el problema de la futbolita pero para mí para mí tienes que saber ser cauto ustedes han tocado un punto muy importante que es actitud y comportamiento la diferencia entre Garek y lo que dejó Marcarián es que Marcarián no se animó a hacer lo que hizo Garek que es el punto de comportamiento en el equipo de Marcarián los jugadores disponían de su selección cosa que fue un error yo nunca me voy a cansar de repetirlo que el punto de inflexión fue el partido con Venezuela donde veníamos perdiendo 0-2 y ¿sabes qué compadrito? a ti los huevos te pesan no sientes la camiseta vente a sentar entraron flores y flores como para darnos cuenta de que ningún jugador en la selección tiene que tener corona uno tiene que tener en la selección de fútbol 11 huevones que se van a sacar el ancho jugando y que nadie tiene que tener corona se separó Vargas Pizarro Pizarro venía a cumplir es una realidad Zambrano Zambrano que más allá de lo futbolístico era por lo indisciplinado Advíncula Advíncula y el mismo Carrillo Carrillo y ahorita Cueva está queriendo caer en esas cosas le han sacado un video que se da unas tremendas borracheras que nadie está en contra de la vida cada quien es dueño de su destino hay una frase que dice cada uno es arquitecto de su propio destino y está bien pero cuando uno es un personaje público no puede hacer esas cosas en la calle tú sin ser tan público te escondes te das cuenta y por qué no entonces hay ahí el cambio ahí nos damos cuenta de que no hay no hay pues esos bueno vamos a la pausa comercial pausa comercial este va a ver como Perú este fin va a ver como Perú si no Villa Chicken ahora más cerca de ti eliminación estas Panamericana estos Panamericanos no es un fracaso es una situación que nos debe servir para reflexionar para pensar si verdaderamente estamos trabajando coherentemente con lo que son los deportes a mí no no me da ninguna sensación de decir oye es un fracaso nos eliminaron en Volevo Playa en Scots estamos a punto de redondear y llevar una una presea dorada estamos ahí estamos pasando los peldaños no y cuántas disciplinas deportivas que van a venir y que de repente vamos a sorprender porque el trabajo ha sido silencioso pero pero que por allí se diga hoy nos eliminaron en Volevo Playa y es un fracaso yo no lo entiendo como fracaso ¿tú lo entiendes? tú tienes una óptica yo tengo otra uno de que nosotros como organizadores debemos de ser otra cosa no lo que se va a seguir mostrando cada vez más y te digo eso sin ningún temor de que pueda estar equivocado porque mira ayer dos jugadores peruanos se iban a incorporar a la no sé de qué disciplinas a la delegación peruana de atletismo atletismo no hubo en la villa quien les atienda quien les reciba oye si a los nuestros damos ese trato bueno yo pienso que tenemos que tener tenés mucha razón dar protección a nuestra gente son dos fondices que tienes timpaces entonces eso te pinta de cuerpo entero y lo que tú dices es squash hablas squash y a quien pito le interesa como que no squash no 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 yo no sé no 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 por favor oye no 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 me vengas a decir a quien pito le interesa oye es un deporte que tiene competición panamericana y es olimpiada como que no no te va a importar está bien pero a ver acá en tarapoto vete y agarramos un universo de cien y pregúntale y dile que es squash estamos en un pueblo ignorante en lo que a ese deporte se refiere y tiene mucha razón no 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 pero pero para mí has hablado mal Lucho pero perdón has hablado mal a quien pito le importa a mí me importa a ti porque es una competencia de un panamericano y que si lograría una precia adorada hoy es digno de aplaudir y resaltar es una competencia internacional y eso te quería decir eso te quería decir pero el universo de ignorantes que no conozcan lo que es el squash eso te quería decir mira Lucho pero los que verdaderamente valoramos déjame hablar te hablo mira estos deportes y acá voy a leer que deportes o sea o sea en las baloncesto bueno el baloncesto 3x3 eso es una canotaje es lalón canotaje y allá voy estos deportes que aparecen con nombres un tanto medio por ahí que salen del conocimiento como tú dices por la ignorancia es practicado por gente que con su propio peculio hacen eso a ver entonces no estamos yendo acá a la a la presencia como estado hablan de una disciplina colectiva o una disciplina porque Inés Melchor ahorita mismo Inés Melchor ¿por qué no participa? lesionada lesionada ¿por qué? porque no tiene el cuidado necesario no le han puesto los los técnicos y el cuidado intentivo lleguemos a eso Lucho no pero lleguemos a eso mira tú dices ¿cuál es el rol del estado? todo el de canotaje pero aquí en Tarapoto hay un sector un grupo que si lo hace y hay que respetar su espacio ¿conocen? yo digo que no ahora lo que tú dices que el estado no impulse no promocione no incentive estas disciplinas deportivas que se que se va a competir en Panamericanos y Olimpiadas porque estamos viviendo un estado porquería en un país donde tenemos políticos que son unas basuras Lucho entonces tú tienes que oye si ellos se estarían preocupados en vez de estar preocupados por pelear donde está su mujer con quien vive su mujer del otro con chismes dimes y diretes las plagas y porquerías de congresistas que tenemos las peores basuras que hoy nos gobiernan tenemos que preocupar en legislar cómo mejorar el deporte qué hacer para que el deporte cada día crezca más para tener más posibilidades de niños y niñas en vez de estar metido en drogas en prostitución en todos los flagelos caramba que está en espacios de participación pero estas basuras que hoy está metido el Congreso qué cosas de bueno hacen Lucho Lucho 15 con este resultado del 19 y vamos a ver para mí que como organizadores debemos de marcar una gran diferencia una diferencia sustancial de los logros del 15 a los logros del 19 por la misma situación de ser organizadores no pero tampoco no que no pero no no aterricemos en lo nuestro eso es lo nuestro no por eso te digo aterricemos en lo nuestro o sea tú no puedes cambiar a la flor a una rosa roja de la noche a la mañana para que sea amarilla no puedes cuando no hay una planificación sostenida una planificación responsable y todo parte todo parte de un buen presupuesto sin presupuesto no haces nada no haces nada desgraciadamente aquí están acostumbrados a mendigar y el dinero que se despilfarre en la y que se pure en los bolsillos de los delincuentes de políticos de la gran mayoría antes de invertir en algo productivo para la sociedad Lucho yo te digo por una sencilla razón yo te quiero decir una cosa y es muy claro en infraestructura deportiva para estos juegos panamericanos cuánto se ha empleado y por qué no hemos destinado otra cosa un cuarto siquiera de lo que se ha invertido para infraestructura deportiva invertir en preparación para esta competencia no has hecho nada gobierno pero pues entonces qué cosa se defiende esta cuestión de que nosotros hayamos tomado de ser la sede de estos panamericanos ha sido porque pucha se ha caído del cielo una estrella y esa estrella ha sido peruana pero en el fondo no hemos asumido con responsabilidad no hemos dicho oiga somos sede vamos mirando vamos mirando cómo están las federaciones de fútbol vamos a empezar fútbol bólibol básquetbol atentismo natación ajedrez squash canotaje etcétera etcétera son como más de 35 disciplinas deportivas ya no se ha hecho vamos a ir arreglaremos tú lo has dicho la semana pasada hace poco hace poco el lunes dijiste hay escenarios deportivos que ni siquiera se ha terminado de construir eso qué quiere decir que hay improvisación y este maldito país por estos malditos políticos tenemos eso esa es la cultura que nos vende de la improvisación entonces no no trabajamos verdaderamente con una responsabilidad única de demostrar el mundo de que Perú tiene una capacidad de resolución de organización y de venderle al mundo lo que es una verdadera organización no hay no hay mi estimado Gómez y lamentablemente en este bendito país vivimos yo por eso te decía el lunes qué garantías hay para los turistas que están viniendo a disfrutar de este panamericano anoche le asaltaron a dos te lo decía ayer asaltan a turistas que vinieron para los panamericanos o sea desde ahí date cuenta el tipo de país que tenemos nosotros nos vamos tenemos autoridades que ni siquiera les importa ahorita estos perros y gatos que están en el congreso están peleando por la mermelada más que por otra cosa a ellos no les importa lo que pasa en el país ni les interesa es un saludo a la bandera de estas porquerías de estas plagas que tenemos en nuestro país no sé cuándo el Perú se va a rebelar y dice fallemos el tablero y cerremos ese congreso y que carajo ponga a alguien que me va a ordenar a este país pero no hay mi estimado Gomer no hay vivimos la desgracia política de nuestro país mirándola uno que tres pues cisurros de congresistas peleando si su mujer vive con otro o donde trabaja su mujer que diablo nos importa eso a nosotros nos importa el crecimiento económico social educativo cultural deportivo en nuestro país eso es lo que nos importa pero estas basuras no pues ellos están felices se están llevando más de 15 mil soles de aguinaldo en este mes de julio y tú 300 soles ese es el país de la igualdad de la equidad ese es el país democrático peruano que venimos ya hago una pregunta dime donde están los 300 soles ya se ha hecho humo no esa es la verdad es un tema o sea cuando ya nos salimos de la cosa deportiva el global nos lleva y nos arrastra todo el global está bien pero siquiera por un momento si te dedicas a ver la cosa netamente deportiva te vas a dar cuenta que acá también hay cosas pues de que no no corresponden no corresponden no corresponden y lamentablemente ojalá que quienes quienes pues pueden sacar cara por perú va a ser así en deportes individuales no sé pero bueno no sé yo tengo una percepción en judo en karate siempre nos tenemos una buena representatividad es el deporte que en ajedrez también tenemos una buena representatividad hoy en squash que está creciendo está emergiendo mira perú perú ha participado a lo largo de todo esta 16 ediciones que se realiza los panamericanos 15 participó perú no participó un año en méxico no creo que ha sido el 55 me parece no participó en méxico pero a la actualidad perú tiene en el medallero 8 medallas de oro 33 de plata 69 de bronce bronce un total de 110 medallas entre oro plata y bronce estados unidos es el líder ellos tienen 1948 medallas de oro medallas de oro de oro seguido de cuba que ni siquiera le llega a la mitad 875 tiene cuba brasil como está canadá en tercera ubicación 455 cuarto va brasil con 328 quinto argentina 294 sexto méxico 221 séptimo colombia 108 no es que a perú le cayó el 10 y se quedó solamente en 8 venezuela 92 chile 44 república dominicana 29 solamente yendo a oro así estamos bueno mi querido gomen ojalá vamos a esperar al 15 de agosto 15 de agosto va a salir el reflejo de lo que es nuestro país y quieran o no quieran la medición de un país es el deporte por algo se dan los mundiales por algo se dan las olimpiadas por algo se dan los panamericanos porque el deporte te mide todo te mide la cuestión cultural educativa la cuestión deportiva la cuestión socio social la cuestión económica te mide el deporte y el que diga que no que se vaya al diablo que le mando a leer 450 años antes del diablo para que pueda decir que es una realidad porque científicamente está demostrado eso y estas olimpiadas estos panamericanos estos mundiales no se hacen porque se me antoja se hacen porque hay una medición que al mundo le da lo real que es lo real bueno algo más sí cumpleaños no patrona patrona quiero invitar a todos vende tu café que se vayan a Coñumbuca hoy día hoy día claro nueve de la noche diez de la noche empieza no voy a llegar la fiesta que corresponde a no voy a llegar estoy como nos reencontramos el martes lunes no hay programa así que Miguel Reate bótame yo estoy en otro mundo el lunes estoy en otro mundo así que si no te gusta bótame me voy pero si me botas y don Sandro Rivero también me recoge de aquí vengo de tu pierna falsa te llevo que Dios lo bendiga muy buenas tardes deportivas permiso